Vamos a continuar hoy en este bonito programa Estamos de regreso en el Juego Fantasma Después de una gira De dos meses Tenemos evento para el próximo noviembre En noviembre nos cayó evento con Sonido Fania 97 Allá estaremos en el aniversario de mi compadre Publicaster Bueno pues amores amigos vamos a continuar Vamos a poner el tema de la chica de la minifalda Sonido Escucha que bonito inicia Me llaman la chica de la minifalda Sonido Que bonito Escucha Saludos a mi compa señor chino Hasta chus Particla la bella Órale Viene la toca padrino Sonido 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 Que bonito Que bonito Viene mi guambra Viene la blanca y que linda está Sonido Escucha Que lindo Ahí viene Ahí viene mi guambra Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Órale Ahí viene mi guambra Que lindo Escucha Saludos para Frank Que lindo Que lindo Para su próxima boda Ascondida Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Sonido Que bonito Sonido Sonido Que bonito Así PJ Y a don Que por eso Esa amiga La blanca y hueta Sonido Que bonito Y con todo El gordito Saludar Luisa Esa amiga La blanca y hueta Sonido Que lindo Escucha Se llama La guaprita Que linda Que linda Está ¿Quién la porta? Sonido De Evo Escucha Vamos Estamos De Regreso Sonido Que lindo Esa Por su mini Falta Con alto Con el sofilla Publicidad En la Panta De Esa amiga La blanca y hueta Sonido Evo Que lindo Esa La guaprita Órale Esa Malverto Esa Esa La blanca y hueta Sonido Evo Que bonito Tema Ingeniero Así es Mundial Latina Esa Esa La blanca y hueta Sonido Evo Escucha Sonido Guaype Mi compadre Sonido Evo Escucha Sonido Que lindo Que lindo Esa Sonido Evo Sonido Evo Que bonito Mi compañero José Luis Montoya Producción Montoya El sonido de Blancs y Venta Ahora le puedo Escúchala Sabroso Sabroso Escúchala Tome el agua prisa Y mi hombre, qué linda está, qué linda está Y mi falta, qué linda está, qué linda está Y su amigo, los antiguampas Ahora le puedo Que yo qué ron Sonido de Blancs Se va Agoniza Agoniza el lútero Se va Sonido Evergreen Hecho, hecho, hecho en Puebla Sonido Evergreen Sonido de Blancs Estaba No No Sonido de Blancs